Ciencia, investigación, innovación, tecnología, proyección social, cultura y deporte hacen parte de la gestión que se desarrolla en nuestra casa de estudios. A continuación, otro tema de interés. El Grupo de Investigación, Desarrollo e Integración de Estrategias Alternativas para la Protección de Cultivos de Importancia Económica, con énfasis en control biológico, desarrolla estrategias para el manejo de plagas agrícolas mediante el uso de organismos benéficos como insectos, hongos y ácaros. Nosotros completamos unos 13 años de investigación en el tema de control biológico. Como seguramente muchos de los televidentes saben, en la sabana de Bogotá, los cultivos de flores, cultivos de ornamentales y cultivos de hortalizas, pues tienen un papel bastante importante en la actividad económica de la región, pero pues para nadie es extraño que los cultivos siempre presentan problemas de plagas, problemas de insectos y de ácaros, que básicamente atacan a las plantas, reducen la producción, reducen la calidad y la cantidad de la producción, que es un problema común en cualquier cultivo. Este grupo de investigadores se enfoca en la búsqueda de soluciones sostenibles como aporte para la obtención de productos agrícolas libres de plaguicidas y cultivados bajo los esquemas ambientales amigables. Nosotros acá en el grupo lo que hacemos es investigar estrategias que nos permitan de pronto reducir el empleo de algunas técnicas de control agresivas, por ejemplo el control químico que se hace con pesticidas, con insecticidas, tratar de minimizar el impacto de estas estrategias utilizando otras estrategias alternativas, como por ejemplo el uso de enemigos naturales. Esta actividad que se desarrolla en el hermoso campus Nueva Granada en Cajicá enriquece la experiencia investigativa de profesionales a nivel de maestría en biología aplicada y doctorado en entomología. ¿Qué son los enemigos naturales? Los enemigos naturales básicamente son otros insectos, otros ácaros, otros artrópodos que en condiciones ecológicas, digamos así, naturales, ellos atacan a las plagas, atacan a estos insectos indeseables que afectan a los cultivos de flores, a los cultivos de hortalizas. Aquí en el campus Nueva Granada también nos interesa la línea de investigación que se trabajan en este lugar, la biología y la ecología de plagas y enemigos naturales de cultivos de importancia económica que ayuda a los campesinos y sobre todo a las personas que cultivan la tierra en el país. Hacemos prospección que es básicamente colectas, ir a los cultivos y buscar esos enemigos naturales. Obviamente si ellos son enemigos naturales de las plagas, pues lo más natural es ir a esos cultivos a ver si ellos están allí, a ver si ellos están alimentando esas plagas. Entonces nosotros colectamos allá plagas, colectamos posibles enemigos naturales, los traemos aquí al laboratorio, empezamos a hacer estudios sobre su ciclo de vida, empezamos a hacer estudios para ver si ellos realmente atacan, consumen o parasitan a las plagas. Este grupo realiza actividades de investigación en el desarrollo de sistemas de muestreo de plagas y enemigos naturales mediante el uso de herramientas estadísticas. La selección de enemigos naturales nativos con mayor potencial en uso en campo para control de plagas. Desarrolla además un sistema de cría masiva de enemigos naturales a partir de la identificación de las condiciones óptimas para el crecimiento de esas poblaciones. Y a partir de allí empezamos a evaluar condiciones para empezarlos a producir masivamente. Si nosotros queremos utilizar el control biológico como una estrategia viable en los cultivos, pues una de las preguntas básicas es cómo producimos esos enemigos naturales para que los agricultores puedan tener acceso, los puedan conseguir y los puedan utilizar en los cultivos. Entonces un tema fundamental es cómo producirlos, cómo criarlos masivamente para poderlos así eventualmente luego de un proceso complejo de investigación, de desarrollo y de escalado de esas unidades de producción, tener la opción de poderlos entregar a ellos. El grupo de investigación desarrolla trabajos con el fin de cumplir, integrar el control biológico con otros métodos de control empleados en cultivos de importancia económica en la zona de Cajicá y también, por qué no decirlo, en toda Colombia. Trabajo como joven investigador por conciencias. Estoy trabajando en un proyecto enfocado en el control biológico de una especie de plaga muy importante en la zona de Bogotá, que es conocida como el Trips Franklin de Occidentalis y pues el proyecto en el que estoy vinculado, pues el objetivo es identificar especies de enemigos naturales que puedan servir para controlar esa plaga y que pueda beneficiar en cierto modo a los agricultores que tienen problemas por ataques de esa plaga. Razón por la cual este grupo se ha enfocado en la investigación de parámetros biológicos, de plagas y enemigos naturales, de cultivos de rosa, tomate, debido a la importancia económica que estos tienen en Colombia. Además, nos hemos integrado al altiplano cundiboyacense dentro de las principales plagas que afectan económicamente los cultivos que se encuentran muy cerca a la Universidad Militar Nueva Granada y a este moderno campus. Ok, nosotros estamos trabajando con una plaga de importancia económica que se llama copitarsia, es una plaga de cultivos ornamentales, actualmente estamos tratando de identificar cuáles especies de copitarsia abundan en la sabana de Bogotá, en diferentes municipios. La idea es colectarlos en las diferentes fincas, en la sabana de Bogotá y poderlos traer al laboratorio para hacer su respectiva identificación. De esta manera se han obtenido resultados muy importantes relacionados con la biología, cría y liberación en campo de depredadores que ayudan a todos los campesinos de Colombia. Este es un grupo de activos jóvenes, de investigadores, que desarrollan e integran estrategias alternativas para proteger los cultivos colombianos que son tan importantes económicamente hablando, pero sobre todo con un énfasis en control biológico que la universidad militar lidera en toda Latinoamérica. Bueno, como les venía comentando, el grupo de control biológico busca desarrollar estrategias para el control de plagas en los cultivos con base en los enemigos naturales que de por sí tienen esas plagas, bajo condiciones naturales. Entonces, acá nos encontramos en la unidad de producción de enemigos naturales. Básicamente aquí estamos produciendo controladores para la arañita roja, que es una plaga muy importante en los cultivos de flores, particularmente en los cultivos de rosa. Lo que hacemos entonces acá en esta unidad donde nos encontramos es producir esos enemigos naturales que ya necesitan una escala masiva, necesitan producirse en volúmenes importantes con el fin de poder ser entregados a los productores, con el fin de que se entreguen a los agricultores y ellos los puedan utilizar en sus cultivos. Entonces ya estamos frente a un proceso no de investigación, sino básicamente de transferencia tecnológica al sector productivo.